¿Cómo educamos a nuestro ego? Con consciencia. Ahí no hay otra cosa que consciencia. Es decir, es en el día a día, de instante en instante, el estar atento. Cuando aparece un mensaje de miedo, cuando aparece un mensaje de desconfianza, cuando aparece un mensaje de queja, no, no, coche. Tranquilízate, no mente, tranquilízate, confía. Frente al miedo, vamos a quitarnos los miedos. Los miedos son muy sencillos. Se trata simplemente de aceptarlos. Los miedos no se quitan de en medio metiéndolos en un cajón, que es lo que hace la gente. Es decir, la gente vive con miedos y se niega a aceptar que tiene miedo. Si tienes miedo, acéptalo, obsérvalo, y con la sola aceptación y observación, el miedo se va a ir diluyendo. Pero tienes que aceptar que tienes miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a hacer cosas, y en lugar de hacer cosas, que le está indicando su corazón. Y en lugar de reconocer, oye, estoy sintiendo que la vida me está llevando por aquí, pero es que tengo miedo. Tengo miedo a quedarme sin ingresos, tengo miedo a una pérdida de pareja, tengo miedo a una ruptura, tengo miedo a romper con el hábitat de confort, aunque sea de dolor, pero que no deja de ser un hábitat. Bueno, pues si tienes ese miedo, reconocelo. No te autoengañes, que es lo que hace la gente. Tú y yo sabemos, Enrique, que lo que tanta gente hace es decir, no, mañana, lo haré mañana. Mentira, no lo harás mañana, porque tienes miedo. Y ese miedo lo ocultas con otra palabra que comienza por M, que es mañana, pero el mañana lo que está escondiendo es un miedo. Coge el toro por los cuernos, oye, no lo hago porque tengo miedo. En el momento en que tengas valor como para reconocer que tienes miedo, el miedo empieza a diluirse. Y de eso se trata simplemente, de en el día a día tener conciencia, no es otra cosa. Gracias. 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 Gracias.